En realidad tengo una militancia desde los 12 años, militando en el Centro de Estudiantes de la Escuela Median de la Garma. Cuando me fui a estudiar, siempre pensé en formarme para tratar de hacer algo, para cambiar la realidad y hacer algo por mi pueblo. Ahí me decidí ir a estudiar Relaciones Internacionales en Tandil y siempre me fui formando en ese sentido. Por circunstancias de la vida, terminé trabajando en Buenos Aires, teniendo buenas vinculaciones en lo que es gestión y en el poder legislativo en el Congreso. Siempre tratando y luchando por cambiar la Argentina. Ese es mi motor de vida. Pero yo sentía que no podía cambiar la Argentina si no empezaba por mi propio lugar. Y ahí decidí en este 2023 volver a González Chávez. Siempre igual estuve muy vinculada con la Garma y con la política local. Pero ahí decidí volver a González Chávez y decir, bueno, hoy me toca dar la pelea acá, para aunque sea aportar un granito de arena al país. ¿Y cuáles son los proyectos en los cuales te estás enfocando para cambiar la realidad de González Chávez? Mirá, con el equipo que venimos trabajando ya hace meses, los proyectos surgen un poco de lo que escuchamos todos los días, digamos, recorriendo las calles González Chávez. Por supuesto que el gran problema de salud, que es un tema recurrente que en todas las casas nos nombran. En salud lo que nosotros queremos trabajar es fortalecer el primer nivel de atención en salud que va desde la guardia hasta la internación del paciente, pudiendo garantizar lo que son los insumos, el equipamiento y los recursos humanos para que todos, digamos, puedan tener una atención de calidad en salud. Eso va a ser uno de nuestros pilares de propuestas. Después es generar empleo genuino y crecimiento económico en Chávez, además de atraer nuevas empresas que se puedan instalar en nuestro distrito y nuevas inversiones, también poder apoyar a los emprendedores locales, comerciantes locales, industriales y empresarios y el campo que ya están acá. Nosotros el crecimiento económico del distrito lo vemos que tiene que ser desde una perspectiva y un enfoque multidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Involucrando a todos, de nuevo, al campo, a la construcción, a las empresas industriales, comerciantes locales, emprendedurismo. Así entre todos podemos salir adelante. Y esa es la forma que nosotros tenemos de ver del crecimiento económico que requiere una decisión política que es de quien encabece y lidere el proyecto municipal. ¿Sentís que tu experiencia de estar trabajando, lo decíamos fuera del micrófono, en el conurbano bonaerense, bueno, allegada quizás a figuras muy vinculadas a la política? ¿Te permite ver a González Chávez de una perspectiva de futuro crecimiento? O sea, ¿tiene los recursos y los caudales necesarios? Sí, eso me permite a mí esto que vos decís, ¿no? Al formarme, bueno, esto que te contaba, yo estudié relaciones internacionales, después me formé en políticas públicas, estudiando a distancia en la Universidad de Barcelona y además también en técnicas legislativas y políticas públicas en una diplomatura que hice. Eso a mí me permite hacer diagnósticos y análisis de situación, de cómo está la población, digamos, del distrito. Y lo que hoy a mí me dan las ganas de decir, che, tenemos un potencial enorme. Yo muchas veces cuando recorro les pregunto a los vecinos del distrito, ¿cuál es la visión que uno tiene González Chávez, que puede proyectar? Porque vos tenés otros pueblos, otros países que te dicen, bueno, la matriz productiva es esta. Nadie la sabe. Entonces digo, ahora todos juntos tenemos que tratar de hacer esa visión del futuro de González Chávez, tenerla en claro e ir a buscarla. Y eso sí, es como vos decís, ¿no? Me lo dio un poco la experiencia de estar trabajando en el Conurbano Bonerense, en el Congreso de la Nación. Es decir, González Chávez tiene un potencial enorme. Y también uno lo ve a diario, digo, San Cayetano crece, Benito Juárez crece, Tres Arroyos crece. ¿Por qué González Chávez no crece? Independientemente del partido político que está gobernando. Te nombré tres distritos que son tres partidos distintos. Digo, si todo nuestro alrededor crece, nosotros seguimos estancados. Entonces yo, en esto sí creo que hay esperanza de decir, podemos cambiar la realidad. Nada más que hace falta decisión política y ganas de poder hacerlo. ¿Qué ocurre con temas tan sensibles como lo es la seguridad y la prevención del delito? ¿Con qué entidad de realidad te encontrás? Mirá, es un tema que no me lo han nombrado mucho. La realidad es que yo no tengo estadísticas y no tenemos, digo, del nivel de delito que hay en Chávez en seguridad. Sí creo que debemos trabajar en base a planificación e informes, una vez que nosotros, digamos, si nos toca llevar las riendas del municipio, poder tenerlas para decir, bueno, en base a esto vamos a trabajar para erradicarlo. Yo creo que también generando empleo genuino y crecimiento económico del distrito, eso ayuda a que el nivel delito se baje. Pero la realidad es que no tengo información de cuál es el nivel del delito del distrito. Hoy hablabas de las empresas justamente, de cómo la participación ciudadana se tiene que dar en conjunto. Bueno, la transparencia de la gestión municipal también tiene mucho que ver para poder una respuesta clara. ¿Cómo la estás imaginando y cuál sería el trabajo? Llegado el caso que llegara el municipio. Mirá, yo siempre creo en el gobierno abierto, que es esto. El gobierno abierto es un concepto que viene a innovar en la democracia de tener un gobierno cercano a la gente. Con esto que vos decís, ¿no? Uno de los pilares es la transparencia, la participación ciudadana, que nuestros ciudadanos puedan ver las licitaciones públicas que realiza el municipio, que lo puedan ver en un portal web, que puedan ver cuánto cobran los funcionarios, que se puedan ver la planificación que tiene la gestión municipal. El Consejo Deliberante aprobó la ordenanza de gobierno abierto y hoy no se cumple. Yo sí quiero llevar adelante eso. Quiero que los ciudadanos sean parte del gobierno. Porque esto uno no lo puede hacer solo y tampoco lo pueden hacer los dirigentes políticos solos. Justo el otro día en la presentación de la lista, nombraba un poco esto, ¿no? González Chávez no es ni del peronismo, ni del vecinalismo, ni de la UCR, ni del PRO. González Chávez es de todos los que viven y trabajan acá todos los días. Entonces, digo, esto se hace en una construcción colectiva con la ciudadanía activa y participando. ¿Quiénes te acompañan en el equipo, Lucía? Mirá, en el equipo me acompaña Juliana Decker, que es la última dirigente radical que ganó la elección en el 2021 después de 30 años, pudo dar un batacazo electoral y eso fue muy bueno, digamos, para el radicalismo de González Chávez. Bueno, y en la lista están Silvina Gachetei, Pablo Pafundi, Tiago Aranzabe, Agustina de Francesco, Luis Martel, Sofía Casenave, Carlos Echaire, Vanessa Olavarría, que es de Juan Oblogio Barra, Florencia González, que es de La Garma, está Juan María Decker, y en el consejo escolar está Betty Valiente, está Walter, más conocido como Juz Caranzabe, y también está Chochi Dorinci, bueno, Franco Dorinci, que es el presidente de la Juventud Radical, que nos están acompañando en la lista. Y después también tenemos un montón de personas, este equipo no se queda solo en un nombre de listas, sino que hay un montón de personas que desde afuera aportan en esta idea de poder hacer un gobierno, digamos, de futuro en González Chávez, que son los que no son caras visibles, pero que están todos los días trabajando conmigo. Te doy un ejemplo, Iván Bonini, que es un gran referente de medio ambiente, bueno, y así hay muchísima gente más. La juventud, supongo que también ocupa un pilar muy importante, bueno, qué decirle a los jóvenes de González Chávez con la gran globalización que hay ahora, bueno, hoy también queremos hacer un apartado que lo decías en cuanto a género, ¿no?, que es otro de los temas muy sensibles para la comunidad, o con esas dos pautas. Mirá, González Chávez, digamos, está compuesto por personas de entre 18 y 40 años, hay 5.000 habitantes del distrito González Chávez, que tienen entre 18 y 40 años, o sea, es la población joven, casi un 40% de lo que es la total de la población del distrito. Por supuesto que tiene que ser una prioridad, digo, poder atender a los jóvenes. Ahí, a los jóvenes, lo que yo les digo es que no pierdan la esperanza de que esto se puede convertir en un mejor distrito. Por supuesto que yo voy a trabajar duramente para que ellos puedan tener oportunidades en un futuro. En ese sentido, hablo de oportunidades educativas, poder atraer carreras terciarias, universitarias, que puedan hacer esos tramos acá en el distrito, porque hoy todos sabemos que es muy difícil mandar a un pibe o una pibe a estudiar afuera con la crisis económica que hay. Y creo que a esos jóvenes hay que darle oportunidades para que puedan seguir creciendo, digo, también carreras de oficio para que puedan emprender su propio futuro. Y respecto a lo de género, que justo hoy hablábamos también, creo que es un tema muy sensible en el distrito que tenemos que abordar, pero que solamente eso se hace con decisión política. Hoy tenemos la dirección de género que creo que hay que darle la jerarquía y la importancia que se necesita. No es un tema más el género, es un tema súper importante, súper sensible para todos y creo que debemos abordarlo desde ese lado, desde la importancia que se merece, desde la sensibilidad que se merece y con una decisión política fuerte. Podemos ir cerrando con cuestiones a nivel nacional, bueno, hay una vinculación directa, a veces puede generar muchas expectativas de los puentes que se puedan generar y las herramientas que se puedan bajar a González Chávez. ¿Cómo estamos en estas vinculaciones? Mirá, cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, trabajé en el gobierno de la ciudad y tuve una cercanía con la gente de Horacio Rodríguez de la Reta. Después trabajé con una diputada nacional que es Josefina Mendoza, que visitó varias veces el distrito, siendo la diputada más joven de la historia del país, así que bueno, con ella tengo vinculación. Hoy está muy cercana la línea de Martín Lustó en la política nacional y actualmente trabajo con Facundo Manes, que fue uno de los últimos candidatos a presidente que tuvimos, que por circunstancias, digamos, no decidió hacerlo. Todas esas vinculaciones las tengo, además de exfuncionarios en el gobierno de Cambiemos, digo, a nivel provincial y nacional, las tengo y son para esto. Yo tejí esas redes para ponerlas a disposición del distrito el día de mañana y que podamos encontrar un futuro mejor. Pero todo eso sigue activo, por suerte. ¿Invitamos a los compañeros, a los vecinos para que te acompañen en las próximas elecciones? Sí, totalmente. Bueno, ahora estamos recorriendo el distrito casa a casa, digamos, visitando comercio a comercio, vecino a vecino. Y bueno, eso, yo quiero escucharlos a todos. Ahora les acabo de contar un poco mi historia. Quiero escuchar la historia de cada uno de los que viven en Juanebarra, Vázquez, de La Garma y Chávez. Y por supuesto que nos puedan acompañar en esto, que no pierdan la esperanza que un distrito mejor es posible y que la única salida es colectiva. Así que los invito a todos que sean parte y que por supuesto nos acompañen en estas elecciones.